Bueno, ya Halloween, sí, Halloween, eh, y disfrazé una girasol de, de gato, bueno, es que no tenía otro juego así para mostrar que se viese tan Halloween, ¿no? Ah, un niño que no quieren sus papás, corre, 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 jajaja, bueno, en fin, espero que veré vida pronto, hurra. Mmm, que campeamos de forma asquerosa, dicen, nada más se crean, uy, sí lo rompí, nada más, bueno, quería mostrar lo que hay aquí, o sea, como tal, una vez más para hacer un video de Halloween, pero va a ser que está lleno de gente, voy a intentar hacer un servidor solo. Mmm, ya pidieron dulces, nada más se crean, si está en la noche, o tienen en su casa, yo no, yo quiero dulce, dulces. Mmm, una decoración muy buena, la verdad. Electronics se detalla mucho con esto, y de hecho en GTA hay un evento, o sea, cuando se hace noche, el cielo se hace verde y salen platillos, se pone genial. A este le sale una cosa para un zombie, hurra. Oh, y tiene más, vamos a ver qué le sale. Oh, yo quisiera eso, esa es la única planta que me gusta, y la girasol. Oh, mira, por detrás se ve que es un disfraz, genial está. Y, por cierto, puedo, creo que sí me deja el juego mostrar la, el personaje, mira, mira. ¡Ah! Vamos, quería mostrarlo. Oh, ahí está. Es bellísimo, y tiene dos calabacitas con dulces. A mí me gustó un chorro. Y, sí, es un disfraz, mira. Está genial. Bueno, a mí se me hizo muy bueno, también la, también para la rosa me salió algo. Ese sombrero no era. Ahora, soy divina. A ver, es que me confundo el cómo se pone. Oh, si miraron una corona. Un antifaz. Es que la pones bien, bien potente. Y ya está. Oh, se ve bien. Pero la que más me... Este también. El pomelo, tengo uno de chocolate. Este es vaquero. A ver, ¿el hongo? Oh, no sé si tiene el hongo así. Se ve bien. El elote no le tenemos nada. Esta es una piñata. Y este, creo que no le tengo nada. No, solo por ver. Esa cosa es horrible. No, no, guisante no, no tiene nada. Guau. Vaya que tiene gorros. Je. ¿Y ese qué? Es un caracolito, pero... Eh, me acordé de Jake. El caracolito. Prefiero que tenga sus hojas a que se vea pelón. Pero bueno. Es que la girasol es la que se ve ahorita bien bonita. O como diría, vimos, re facha. Y como ven, yo no tener dinero. Efe, de poco cundido. Eh, Rox. De hecho aquí... Uy, esa carnívora. Yo quererla. Yo quererla. Está genial. De hecho aquí fue donde compré a la girasola así bien bonita. Está esta cosa de zombie que... Uy, no está mal el traje. ¿Cuánto? Eh, mil. No, no lo vale. Ni me gustan los zombies. Pero se ve muy bien el traje. ¿Qué es esto en el nombre de...? Bueno. Fueron 800 estrellas que para mí valió la pena. Y aquí hay como un pase. Eh, hubiese querido conseguir este. Y el fantasma. O el murciela. Oye, están muy buenas las recompensas. Oh, demonios. Hubiera querido conseguir eso. Ah, lástima. Oh, y la cabalaza. Lástima que no le di tanto tiempo de juego a plantas. Y tiene cosas muy buenas. Como esa serpiente. No manches. Es un gusano. Pero igual se ve genial. La rosa. ¿Ya la vieron? Estilo México. Wow. Hay que ir a verla. La calabaza me encanta. Pero la rosa, tú. La rosa. Estilo México. Catrina. Oh, esto. Esto es impresionante. Electronic Arts. Tiene partes o cosas de México. Que están muy buenas. ¿Qué es esto? Un gato. Será lo único bueno para este personaje que está horrible. Se llama Patineta. Es el personaje último. Es horrible. Veamos. Oh, dos dinos. ¿Dos dinos? Dinos a ver los que chocan. Oh, yo hubiera querido esos. Lástima que no jugué a esta cosa casi. Oh, este mira. Oh, se veía bien genial. Infierno infernal. ¿Y esto? Wow, buen disfraz. Miniotauro mítico. Pero bueno, son cosas que yo no llegué a conseguir. A lo mejor gente viciosa que sí. Ah, girasol. Le da girasol. Ah, el mundo va a explotar. A veces te encuentras gente bien amable en el juego. Vida infinita, vida infinita. Me cayó bien. Bueno, ¿qué les digo? El juego se pone así genial a veces. Viendo lo que es la decoración. La hicieron perfecta. Bueno, adiós, girasol. Es que mira. No sé. Era el único video que dije. O el juego. Apto para mostrar lo que es Halloween. Wow, ¿ese es? ¿Esto estaba volando? ¿Qué demonios? ¿Qué cerdo? ¿Qué cerdo? Nada. ¿Bugue el juego? Sí, también hay cochinazas. Y a veces gente que... Buguean el juego. ¡Qué asco! Mira, ahí se quedó su cuerpo. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué buguean el juego? Electronic nerfea a los personajes. Por eso, de por sí. Me nerfeó a la girasol. Bueno, ya que tenemos un tren. Les muestro. Ah, no. No, vete. Tu mamá. Tu mamá, por su caso. Uy. Y eso es lo que pasa cuando juegas online. What? ¿Qué es eso? Pero bueno. Ya ven que el juego se pone curioso. Oh, mira la girasol que conocimos. Oh, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Está genial. Tengo todos los estilos, menos ese. Habrá que intentar conseguirlo. Está chido. Wep. Pero vaya. Por lo que pueden ver, hay gente que hace cochinazas. ¿Cómo subes hasta allá arriba? Flotas y más... Wow. No sé, estuvo interesante como lo hizo. Pero bueno. No voy a poder mostrar bien la decoración del Halloween. Ya que ves 31, amigos. Es Halloween. ¡Sí! Voy a pedir dulces esta noche. Dulces. Yo quiero dulces. Bueno. Pues en fin. Intentaré. Pues les voy a dejar más videos. Ya que es Halloween. Noorra y no les puedo dar dulces. Les dejaré muchos videos. Bueno.